Yo rodé y caminé en busca de una mujer que pudiera realizar mis sueños Cuando creí que la encontré, tal como la imaginé, de locuras llegué a hacer para enamorarle Me equivoqué, me equivoqué al pensar que es la mujer De mis sueños tendrá usted Me equivoqué, yo que pensé que mis sueños algún día los pudiera realizar He tratado de llevar como pueda hoy mi hogar Unos ratos son felices, otros con dificultad Me equivoqué, me equivoqué al pensar que la mujer de mis sueños era usted Me equivoqué, yo que pensé que mis sueños algún día los pudiera realizar A pesar que te quiero, contigo me equivoqué Tú fuiste toda mi dicha, ahora mi despicha mamita A pesar que te quiero, contigo me equivoqué Yo no me esperaba esto, un día enfadado después riendo A pesar que te quiero, contigo me equivoqué El no estar en casa se me ha vuelto a descansar A pesar que te quiero, contigo me equivoqué Y cuando regreso, llego es a pelear A pesar que te quiero, contigo me equivoqué Te quise, te quiero, pero contigo más no puedo A pesar que te quiero, contigo me equivoqué Me acostumbraste a tu manera, a tus caricias y tus peleas A pesar que te quiero, contigo me equivoqué Me atrevo tu inocencia y con el tiempo te me volviste una fiera A pesar que te quiero, contigo me equivoqué ¡Suscríbete al canal!